Y este año, la orquídea a la gaita es para BHG, con Luis Escaray. Y este año, la orquídea a la gaita es para BHG, con Luis Escaray. ¡No te confundas! ¡No te equivoques! ¡Qué es BHG! ¡Ya lo haré! El chupón que da una gaita no te lo ha dado otro ritmo, yo te apuesto que es el himno que representa mi patria. Y si chupáis una gaita, como esta que es tan sabrosa, te olvidas de cualquier cosa que te aburre y que te espanta. Y es que la gaita se es buena, se pega y si se pega, seguro te gusta y si te gusta, te chupa y te chupa a las venas. Y es que la gaita se es buena, se pega y seguro te gusta. La boya toca a la pie, al son de Armando Molero, como el grupo barrio obrero que la toca como él. La boya toca a la pie, como Rafael Rincón, firmó Segundo y Mahón y de Anir Emanuel. Es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan. Y ahora los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela. Así, 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 así. Y la mi gaita. ¡Un grito, caro! ¡Un grito, caro! Y que la guitarra le da un tum-tum, tum-tum-tum. ¡Anabel! Y la guitarra le da un tum-tum, tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Con mucho sabor y mucho bembé. ¡Y es chupáis! Cuando una gaita tiene bembé es con cuatro gorritas buras y la charraca es tan sonora con las maracas de bebé jejeje Es que Es mi gaita cuando suena bien suena tan 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 Que vivan las otras en Zulia con tradición, la vida descansa con donde quiera Que vivan los gaiteros y la van llevando por Venezuela Vene, Venezuela, venezuela, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena La vaca no la lleva bajo, es tradicional, cabida descansa por donde quiera Y ahora los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela Vene, Venezuela, 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 venezuela Que venga los niños, los niños, los niños, que vengan los niños Pero bien sabroso y tradicional La cabra mocha tiene tan tan, paraguay poa tiene tan tan, los patinados de triqui triqui tan, pero bien saboroso y tradicional Es que mi gala, es que mi gala, cuando suena bien suena tan 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 tan, muera Porque batearon, no llevaba agua tradicional, la vida descarta por donde quiera Y ahora los niños le están cantando y la van llevando por Venezuela Es que mi gala, es que mi gala, cuando suena bien suena tan 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 CLUENA El llevan piedra y los llevaba agua tradicional, la vida descarta por donde quiera Y ahora los niños le están cantando y allí gastando por otras tiempadas Pero al nuevo importante, oiek, así es la mi garita Es un pun 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 Luis, por favor Luis, mi querido amigo Luis Escaray y todo BHG, le pedimos por favor que se acerquen hacia el centro del escenario, ¿qué tiene usted señorita allí? Esto es para ti, de parte de la agrupación BHG Pues yo me la coloco contento, es una gorra de BHG y dice Dayana, si este es para Dayana Mendoza hoy en la visita Venga acá, aquí, esta es la que dice Daniel Zarco, ¡vaya! Que por los pinchos no es para que sepáis Gracias, muchísimas gracias y ahora sí, ha llegado el momento de llamar al señor Justo Montenegro Presidente del Instituto Municipal de la Gaita Tiene el nombre del pueblo zuliano, va a otorgar la orquídea a la Gaita 2008 Para reconocer la trayectoria de Venezuela Habla Gaitiando con Luis Escaray ¡Arriba! Justo, justo En nombre del zulia, de los gaiteros, entregamos la orquídea a BHG Acompañados de los gaiteritos de Lucía Bueno, gracias, gracias mi pueblo, gracias Nelson Cacín, Simón García Gracias, gracias a Firmo Segundo Rincón, al Mariscal Sucre, a la señora Isla Rosa, a todos de Yanira, a mi pueblo de Las Borrochas, a la costa oriental del lago A Jesucita, a Dios, a Zulia, a la Gaita, al Clamitano Faria, a la Biel Sarco, lleva la visión ¡Viva nuestra Gaita Zuliana! ¡Viva el BHG! ¡Viva la Gaita! ¡Viva la visión! ¡Viva la visión! Y con esta celebración Reciben el reconocimiento en nombre de todos los gaiteros que vivan a Los Cultores Ahí está, la Gaita Se lleva su orquídea también este año en reconocimiento Y en solo minutos estaremos de vuelta Porque otros zulianos vienen a buscar orquídea ¡Viva la visión! ¡Gracias!